Este miércoles se llevó a cabo la sesión ordinaria en el Congreso del Estado, en la que se dio lectura al dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales Relativo a la renuncia de Andrés Ruiz Hernández, al cargo de regidor por el Partido Verde Ecologista de México, en el municipio de La Reinsar, y colocando en su lugar a Manuel Ruiz Hernández Presenta dictamen escrito relativo a la renuncia presentada por el ciudadano Andrés Ruiz Hernández para separarse del cargo de regidor de representación por el Partido Verde del Honorable Ayuntamiento de La Reinsar, Chiapas En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba el dictamen presentado, las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, si van a se manifestar, levantando la mano A la Comisión de Hacienda le fueron enviados tres oficios para su estudio y dictamen El primero, enviado por el presidente municipal de Cacahuatán, Carlos Enrique Álvarez Morales, solicitando autorización para donar un terreno al gobierno del estado El segundo, enviado por el presidente municipal de Tonalá, José Luis Castillejos Vila, solicitando autorización para donar un terreno a la parroquia de San Francisco de Asís Y el tercero, enviado por el presidente municipal de Pichucalco, Luis Miguel Pérez Ortiz, para reformar el artículo 21 de la Ley de Ingresos 2016 de ese municipio Finalmente, fue leída la iniciativa de decreto enviada por la diputada Fabiola Richie Distel, del PAN, para reformar la Ley de Protección Civil del Estado de Chiapas La cual fue enviada a la Comisión de Protección Civil para su estudio y dictamen Para esta y otras noticias, consulta recordchiapas.mx